La señora que llama a romperle la madre, algo así dijo, no, por ahí va la cosa, es la que me acusa a mí de violencia política de género con la ayuda de las autoridades electorales de la Ciudad de México por preguntar cuántas pelotas con billetes de 500 pesos le había costado la visita y la asesoría de Carlos Alarraqui. Es que es una, es el panismo representado en este caso de Sandra Cuevas y que me dices nada más para avanzar en el diálogo, senadora, Felipe Calderón, el gran presidente panista de México, no se ha expresado, no ha dicho ni pío por el caso de Genaro García. Pero estos, dice, si la propaganda centrada en criticar y hablar mal de los adversarios políticos desde las oficinas públicas utilizando medios de comunicación fuera un crimen, dice que no sabe si lo sea, ¿quién habrá cometido el mayor número de esos delitos? Y yo le contestaba que no se distrajera, que lo que sí es un crimen es pactar con el crimen organizado, lo que sí es un civil sobornos del narcotráfico, que no se haga tonto. Bueno, dije otras cosas más fuertes, pero ya ve cómo soy yo de mal hablado. Es que y salen los mismos a defender a Sandra Cuevas, el del papá este del del cuchillo cebollero también salió a defender a Sandra Cuevas. Leyes, que se quiere hacer la graciosita con un tuit. Híjole, yo no sé cómo tienes estómago para tanto, senadora. No, es que mira, esta es la derecha reaccionaria. Lo que estamos viendo es la reacción. Dices precisamente, mencionabas hace ratito el caso de López Dóriga hablando en contra del presidente. Nada más que el presidente siempre presenta evidencias, siempre da argumentos y es una cosa es poner en evidencia lo que todo mundo ya sabemos poco a poco, cada vez más gente. Y otra cosa es los intentos groseros, insultantes de esta gente que lo que hacen es la reacción. O sea, tú ves como si la alcaldía Cuauhtémoc estuviera muy bien, no? Dime nada más el gobierno que tiene la alcaldía Cuauhtémoc. Yo creo, quiero pensar que la gente ya se dio cuenta de cómo es posible que hayan votado por esta mujer, no? Porque hay que ver las acciones de gobierno. Entonces, como si ellas les fuera muy bien, es interesante ver a estas que ahora son muy mediáticas, porque esas sí las cubre todo mundo de los medios tradicionales, no? La Lía Limón, que estaba el día de la marcha de la ignorancia de yo defiendo al INE, esperando para repartir ahí las camisetas a sus acarreados y todas estas cosas que dices son impresentables. Esa es la verdad, son impresentables y salen con esto. Y entonces ahora resulta que la ofendida ante el grave hallazgo de anoche es la señora Sandra Cuevas. Por favor. Esto lo voy a mencionar.